2001. La Argentina estaba a pocos meses de que la crisis económica pecara de lleno en la población, y en Boca Juniors estos problemas empezaban a presentarse. Mauricio Macri, presidente de la institución en aquel entonces, había vendido a jugadores trascendentales como Walter Samuel, José Basualdo y Martín Palermo. Varios futbolistas que estaban bajo las órdenes de Carlos Bianchi se mostraban inconformes con el retraso de paga que tenía el club con ellos. La dirigencia permanecía callada y Juan Román Riquelme solicitaba una renovación de contrato, pero Macri decidió hacer oídos sordos a la petición del 10. Riquelme, en nombre de sus compañeros, dejó un claro mensaje para el máximo dirigente de Boca el día 8 de abril de ese mismo año, durante una nueva edición del Superclásico. El club de la Rivera venció a River por 3 a 0 en la bombonera, pero lo más llamativo llegó en el segundo tanto del encuentro. Román marcó de cabeza para el Ceneise, quien su festejo de gol se dirigió hacia la mitad de la cancha, se paró frente al palco presidencial donde se encontraba Mauricio Macri y se llevó las manos detrás de las orejas. Muchos señalaron que el gesto de Riquelme era dirigido hacia el presidente del club de la Rivera, pero el propio jugador explicó por qué celebró de esa manera. ¿Por qué gritaste el gol de la manera? ¿A quién pedía? Por nada, por nada en especial, solamente que a mi hija le gusta el topogillo y nada más. A pesar de los meses complicados que se aproximaban para la Argentina, el equipo de Carlos Bianchi se consagró bicampeón de la Copa Libertadores en ese mismo año. El topogillo de Riquelme se convirtió en uno de los gestos más famosos del fútbol, y hasta el día de hoy muchos futbolistas lo han recreado en sus festejos de gol.